Imagínate, porque si no es una gente dejo con la conexión y sin tensión, uno tiene dos. Uno, una sin tensión, una sin tensión, una sin tensión. Siempre hace que no sea así como uno lo compreendo. El celular está el médico, el alfantado se ha producido y se está junto a la bienestar para abajo. ¿Qué pasa? Aquí va a la bienestar. Ok, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.